La noticia de la recuperación de la identidad de Guido Crecen las expectativas por el encuentro entre Estela de Carlotto y su nieto. La noticia de la recuperación de la identidad de Guido provocó un récord de consultas en Abuelas de Plaza de Mayo. El Papa Francisco manifestó su emoción al conocer la noticia del nieto de la titular de Abuelas. La justicia ordenó liberar a callejeros, a Villarreal y a exfuncionarios porteños, condenados por el incendio en Cromañón. Capitanigi brindó su informe de gestión en el Senado, sin la presencia de la oposición. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que otorga inmunidad a las reservas de los bancos centrales extranjeros. Rosario recordó la trágica explosión del edificio, que dejó 22 muertos. El gobierno bonaerense y los docentes continuarán el diálogo sin paros y constituirán la Comisión de Seguimiento de Salarios. Las delegaciones palestina e israelí analizan las demandas en un intento de convertir en permanente el cese de fuego. Intervinieron la Confederación Argentina de Básquetbol por seis meses. La AFA se reunirá con el Tata Martino para ofrecerle el cargo de director técnico de la selección, tras la renuncia de Sabela.